Muy bien, entonces este es el procedimiento para hacer el extracto de valencia glabra. Se coloca poca agua en la licuadora, miren ustedes, poquito, poquito, para que esté más concentrado y le colocan más o menos un poquito de hojas, vamos a poner para que esté bastante concentrado. Esta hoja es muy verde, tiene poco clorofila y magnesio, también ustedes, y se hace el licuado. Ah, falta, falta este, y enseñamos, sí, me ganó. Muy bien, entonces, eh, pues, y para que sea más concentrado, volvemos a ponerle más hojitas, ¿no? Que sea bastante generosa las hojitas, ¿no señora? Para que haya efecto. Y ustedes están viendo cómo la clorofila entra en acción. ¿Qué es lo que mata los hongos, virus y bacterias? Que son los causantes de enfermedades, el verde, oxígeno. Y después, una tapita de limón para lo que vamos a usar. Perfecto, y ahora usamos el colador, ¿cierto? Acá tienen ustedes el extracto, o el jugo que ha salido, lo pasamos por un colador, ¿sí? Y sacamos lo que queda acá. Y entonces, con una cuchara, por favor, Elizabeth, una cuchara, y hacemos lo siguiente. Miren ustedes, usted conoce esto, pues, con el campo lo han hecho muchas veces, ¿no? Esto es antepasado. Y el campo, allá harto. Allá harto, allá harto, allá harto. Ahí está. Miren usted, y se apelmaza para que siga cayendo. Y esto que queda abajo, para que ustedes aprendan, es el famoso jugo que va a quedar de Valencia y Laura. A esto, se le saca solamente una cucharada sopera, se coloca en un vasito, y encima se le pone el jugo de medio limón. Nada más. Y esa cucharada y el jugo de medio limón es para una dosis diaria. Se usa solamente cinco veces diarias. Diarias. Después se descansa 15, o sea, una sola vez al día, de preferencia en ayunas, durante cinco días seguidos, y se descansa 15 días. Y después, otra vez, cinco días seguidos, se descansa 15 días, y así sucesivamente, para que mate cualquier infección. Hongos, virus y bacterias. En algunos casos, el resultado es inmediato. Virgen cólera, se arregla en dos días. Salmonella, en dos días. Por ejemplo, cuando utilizan ustedes este aflecho que queda, y lo ponen en la parte afectada de pie diabético, cicatriza de dos a tres días. Es un cicatrizante poderoso. Si has tenido un accidente y te has quemado, tomas cinco días también este extracto, ¿no? Con una cucharada y el jugo de medio limón. Ah, el agua tiene que estar tibia. Para la quemadura, doctor. Pero primero se toma. Ah, primero se toma. Y después, la parte que está aquí, lo que queda de filtrar, del colado, eso se coloca en la herida, que está quemada, y lo dejan ahí vendado, y eso va a ir cicatrizando más rápido. Y si tienen una pirámide, ponen ustedes la pirámide más o menos a unos 20 centímetros de distancia de la parte afectada. Sea pie, o sea, pie con gangrena, o pie con problemas en la piel, de que no pueden cicatrizar, o quemadura, a 20 centímetros de distancia durante un tiempo adecuado para cada zona. Eso lo vamos a seguir explicando en otros videos. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ustedes también.